En las faldas de la sierra La Laguna, en la comunidad de El Chorro, se realiza la apicultura. Es de los pocos sitios en el estado donde se trabaja la miel. La actividad la realizan 30 personas de manera independiente. El pionero en la región es don Juan Ángel Cota. Comenta que ya son 35 años que inició con la actividad. En aquel entonces, cuando recién iniciamos nosotros la apicultura, pues no tenía tanto trabajo como lo que tenía hoy. Claro que nosotros usamos los trabajos técnicos en principio. El trabajo de la miel es complejo. Se debe estar bien protegido para evitar piquetes. Se usa un expulsador de humo de leña para ahuyentar al insecto. Se abren las colmenas cada determinado tiempo y se sacan las barretas donde la abeja ya hizo su trabajo. Posteriormente, se exprimen los panales y se envasa. Todo el proceso se realiza de manera artesanal. Esta actividad es el sustento de varias familias en la comunidad. Mi empresa, pues, se beneficia a toda mi familia. Todos trabajamos y con el poquito ingreso que nos cae, pues de ahí todos vivemos. Desde mi niña más chiquita hasta mi muchacho más grande trabajan conmigo. O sea, que conmigo genera una fuente de empleo para mi propia familia. Sin embargo, la apicultura también tuvo su mala época. La intensa sequía que se presentó en los últimos tres años fue devastadora para la actividad ya que las abejas, al igual que el ganado y la agricultura, necesitan del agua para poder vivir. Esa es la causa y la circunstancia es que todos los apicultores aquí en los cabos nos fuimos muy, mucho, muy abajo con la cuestión de las abejas. Yo era un productor que tenía 160 colmenas, ahorita me quedan escasos, 50, 60. Los productores aseguran que la actividad es noble siempre y cuando haya agua. En la región se produce poco más de una tonelada por temporada. Gracias por ver el video.